Con costos que van desde 21, 26 y 45 pesos por metro cuadrado, el Ayuntamiento de Guadalupe autorizó durante el último año un total de 2,097 permisos de construcción en el municipio. Así es, tenemos costos y esto es en base a la ley de ingresos del año fiscal del 2015. Tenemos tres vertientes, es de interés social, el costo es de 21 pesos, de tipo medio que es de 26 pesos y el residencial que es de 45 pesos. Eso aunado a un tiempo de ejecución que es de 138.94 pesos. Conjuntamente con esos montos es como se cuantifica los permisos correspondientes. Tenemos una estadística que anualmente la hacemos llegar a Inegi para su anuario estadístico. Te puedo mencionar que en el año 2014 las licencias de construcciones pedidas rondan alrededor de 2,097 licencias. Los metros cuadrados autorizados son de 183.939 metros cuadrados. Es para más o menos que nos demos una idea. Estamos hablando de una media de 200 permisos por cada mes expedidos. Evidentemente cuando hay fraccionamientos de nueva creación, pues superamos esta estadística. Para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.